Bueno, a esta hora de la tarde ya hay menos gente, según me contaban acá. Bueno, quisiera decir que, quisiera mencionar que esta es la quinta vez que venimos a votar, ¿cierto?, chilenas y chilenos, en este proceso constitucional que se ha extendido ya por cuatro años, ha sido un proceso, por supuesto, largo, complejo, y de lo que podemos estar seguros es que esta noche, sea cual sea el resultado de este plebiscito, ese proceso habrá concluido. Y eso creo que es importante, sin duda, para la economía, porque el estar discutiendo, ¿cierto?, un reemplazo completo de la Constitución, sin duda que genera incertidumbre, genera incertidumbre para la ciudadanía en general y, por supuesto, también para las empresas, para los inversionistas, y, por lo tanto, tener, concluir este proceso va a ser un paso importante para ir, para aportar adicionalmente a la normalización de nuestra economía, que ya se ha ido recuperando de muchas otras cosas, afortunadamente, y le queda ahora también reducir esta parte de incertidumbre que permanecía por el proceso constitucional. Ministro, a propósito de eso, de lo que viene ahora, usted ha mencionado también el pacto fiscal, lo que se está discutiendo, ¿cuánto puede incidir el resultado que haya hoy en las urnas, finalmente la decisión que tomen los chilenos, en las discusiones del pacto fiscal? Bueno, yo creo que todo este tiempo, tanto por las elecciones, por las propuestas constitucionales, ha sido un periodo de, desgraciadamente, más de confrontación que de encuentro entre los chilenos y chilenas, y eso, sin duda, que también afecta a la economía. Lo que esperamos ahora es que se inicie un proceso de reencuentro, de diálogo, en el cual podamos ponernos de acuerdo en cosas que le importan a la ciudadanía, por la cual, en todas las encuestas, en todas las oportunidades que los ciudadanos tienen, nos dicen lo mismo. Por favor, pónganse de acuerdo, dejen de pelear, que se caen las peleas políticas, y nosotros hemos estado trabajando en esa dirección durante varios meses con los representantes de los partidos que han participado en la mesa del pacto fiscal, así que ya la próxima semana esperamos tener un texto que podamos compartir y, evidentemente, pueda ser suscrito por todas las fuerzas políticas. Las relaciones con las organizaciones empresariales, que incluso hasta mostraron su opción en este plebiscito, ¿cómo espera que sean después de lo que ocurre mañana, más allá del resultado? Bueno, yo creo que los empresarios, a la larga, son pragmáticos, les importan las cosas concretas, y, por supuesto, para ellos la tarea de construir, contribuir, producir bienes y servicios para la ciudadanía. ...su función, independientemente de cuáles sean sus preferencias políticas. Así que esperamos que ya, tras el plebiscito, también tengamos un empresariado que pueda también estar contribuyendo en esa dirección. Buscar soluciones concretas a los problemas de las personas, formar parte del encuentro entre los chilenos y chilenas, y lo que van a encontrar al frente va a ser un gobierno que va a estar, sin duda, disponible para ello, como lo hemos ido demostrando durante todos los últimos meses. Ministro, esta semana hizo noticia el tema del megafraude, como se le denominó, de los empresarios. En ese sentido, y en términos del pacto fiscal, usted había tenido palabras también respecto a eso, de cómo esto va a colaborar, a fortalecer lo que va a ser el poder detener este tipo de situaciones con anterioridad. En ese sentido, ¿dónde cree usted que se tiene que poner el énfasis? Bueno, este megafraude, como se le ha llamado, en el cual se han comprometido recursos por 250 millones de pesos, cerca de 300 millones de dólares, una cifra enorme, tanto para una acción delictiva como para, en general, para las finanzas públicas, creo que nos tiene que hacer reflexionar y comprometernos a entregar a las instituciones fiscalizadoras las facultades, las herramientas, las capacidades para hacer frente a este tipo de situaciones, poder detectarlos tempranamente, ser capaces de estar al día en la evolución de la tecnología, de los distintos modos operandi de quienes buscan defraudar al fisco, y por esa vía, ¿cierto?, asegurar justicia para todos, porque, ¿cierto?, las chilenas y chilenos pagan sus impuestos normalmente, pagan el IVA, ¿cierto?, cuando compran sus productos, los buenos empresarios pagan los impuestos que les corresponden, y cuando hay quienes se aprovechan, por supuesto que lo que hacen es tener una ventaja muy injusta respecto de quienes cumplen con sus obligaciones tributarias. ¿Usted espera que después de lo que ocurre esta noche se recupere la estabilidad económica, con el retorno de inversiones, por ejemplo, y la política, puesto que también hay muchas preocupaciones con el gabinete presidente, con posibles cambios? O sea, la economía se ha ido estabilizando mucho en los últimos meses, tenemos la inflación ya, los empresarios a la larga son pragmáticos, les importan las cosas concretas, y, por supuesto, para ellos la tarea de construir, contribuir, producir bienes y servicios para la ciudadanía es de la esencia de su función, independientemente de cuáles sean sus preferencias políticas. Así que esperamos que ya tras el plebiscito también tengamos un empresariado que pueda también estar contribuyendo en esa dirección, buscar soluciones concretas a los problemas de las personas, formar parte del encuentro entre los chilenos y chilenas, y lo que van a encontrar al frente va a ser un gobierno que va a estar sin duda disponible para ello, como lo hemos ido demostrando durante todos los últimos meses. Ministro, esta semana hizo noticia el tema del megafraude, como se le denominó, de los empresarios. En ese sentido, y en términos del pacto fiscal, usted había tenido palabras también respecto a eso, de cómo esto va a colaborar, a fortalecer lo que va a ser el poder detener este tipo de situaciones con anterioridad. En ese sentido, ¿dónde cree usted que se tiene que poner el énfasis? Bueno, este megafraude, como se le ha llamado, en el cual se han comprometido recursos por 250.000 millones de pesos, cerca de 300 millones de dólares, una cifra enorme, tanto para una acción delictiva como para, en general, para las finanzas públicas, creo que nos tiene que hacer reflexionar y comprometernos a entregar a las instituciones fiscalizadoras las facultades, las herramientas, las capacidades para hacer frente a este tipo de situaciones, poder detectarlos tempranamente, ser capaces de estar al día en la evolución de la tecnología, de los distintos modos operandi de quienes buscan defraudar al fisco, y por esa vía, ¿cierto?, asegurar justicia para todos, porque, ¿cierto?, las chilenas y chilenos pagan sus impuestos normalmente, pagan el IVA, ¿cierto?, cuando compran sus productos, los buenos empresarios pagan los impuestos que les corresponden, y cuando hay quienes se aprovechan, por supuesto que lo que hacen es tener una ventaja muy injusta respecto de quienes cumplen con sus obligaciones tributarias. Un problema, Ministro, de mi parte. ¿Usted espera que después de lo que ocurre esta noche se recupere la estabilidad económica, con el retorno de inversiones, por ejemplo, y la política, puesto que también hay muchas preocupaciones con el Gabinete Presidente, con el Consejo de Descarga? O sea, la economía se ha ido estabilizando mucho en los últimos meses. Tenemos la inflación ya en el camino de llegar a la meta del Banco Central durante el próximo año, tenemos la actividad que se ha estabilizado, el consumo ha comenzado a recuperarse, y lo que necesitamos ahora es tomar impulso y empujar con mayor fuerza el carro de la economía, eso es lo que fundamentalmente necesitamos, y para eso necesitamos a todos, necesitamos a los inversionistas, a los consumidores, a los trabajadores, trabajadoras, para hacer que esta economía al mismo tiempo trabaje para todas las chilenas y chilenas. Ministro, la detención de estos cinco empresarios que no le va a fraude más, la detención del ministro Castillo y del ministro Presidente Boric, ¿en qué grado pueden perjudicar o beneficiar una opción en el plebiscito y cómo se proyecta? Bueno, es difícil saber cuánto inciden estos eventos sobre las decisiones de votación de las personas, ya llegará el momento de hacer esos análisis, pero por el momento lo importante es que concluya la votación hoy en un par de horas más, y ya comencemos a tener los primeros resultados y saber finalmente cuál fue el veredicto popular. Después ya vendrá el tiempo de los análisis, de los estudios, pero por ahora es el proceso mismo el que está en marcha y que tiene que concluir de acuerdo a lo que está programado. Muchas gracias.